Hola Miguel, ¿cómo es la colección que has preparado para este 25 aniversario de Cibeles? Bueno, la colección del próximo verano 2010, que coincide con el aniversario de Cibeles, pero vamos, la colección es fundamentalmente una colección de vestidos, mucho vestido de cóctel, noche, fiesta, y bueno, sobre todo son muchos volúmenes, como una especie de recogidos, que se van recogiendo en la espalda, en los hombros, entre la cintura y la cadera, jugar, como con esos giros que hacen el mismo tejido. ¿Qué colores nos propones para la próxima semana? Pues colores, hay colores muy clásicos, que son todo lo que son negros, azules, marino, y luego con golpes de mucho color, como un rojo, un rojo muy intenso, un rosa casi flúor, un naranja casi flúor también. ¿En qué te has inspirado para diseñar? Pues mira, es que la inspiración a mí me llega con el día a día, es un trabajo, una continuidad, y es más, sobre todo una colección ya te está marcando un camino que vas desarrollando y que vas cada vez puliendo y descubriendo también cosas nuevas. Entonces, para mí la inspiración siempre es una continuidad. ¿Y para qué tipo de mujer va dirigida esta? Pues mira, para todas las mujeres que les guste y que les atraiga lo que hago. Bueno, ¿y cómo va a estar estructurado el desfile? Pues el desfile está estructurado, yo te he dicho, es fundamental, estos son vestidos, entonces es casi una sucesión de vestidos que se van alternando, vestidos muy cortos, vestidos largos, algunas chaquetas, pero muy, muy ligeras, muy hechas en realidad en tejidos que son más de blusa o de vestido. Entonces es toda una mezcla que va pasando y que va mezclándose todo. ¿Y los tacones también veo que son altísimos? Sí, bueno, a mí me gustan mucho los tacones altos, sobre todo para el desfile. Me encantan luego también zapatos planos, pero en el desfile siempre me parece más atractivo. Los tacones altos dan ese punto así más provocador que a mí me gusta mucho. Bueno, pues disfrutaremos mucho viendo esta colección en la pasarela y mucha suerte. Muchas gracias.